Eh, Metallica está en México, y pues sí, la verdad es que, híjole, muchísimo, muchísimo movimiento respecto a los conciertos. Esa configuración que hicieron con ese escenario en el centro, esa configuración con esas pantallas, una especie de 360, ¿no? ¡Qué joya, güey! Padrísimo, güey. ¡Qué joya, verdaderamente sí! Todo es joya hasta que escuchas cantando la chona de Tucán de Tijuana, ¿no? Pues es que hay de todo, mira, vamos a poner la chona. Ahí está, pero con todo el bajo, ¿eh? Con todo el bajo, hermano. Muy sobrado, ¿no? No, está bien, güey. ¿Sí? Sí, pues mira, hubo de todo, ¿no? Comentarios, este... pues que dicen, güey, pues es que es... pues es como un guiño a México, que dicen, ah, está en México, ¿no? Y hay quienes dicen, no, pero ¿cómo es posible si Metallica? Nah, tampoco llegará a eso también. No, sí, yo me encontré con varios seguidores, güey, de varios seguidores de Metallica. Sí. Pues que parecieran ser puristas, pero dices, ay, güey, no exageres, güey, no es personal, o sea... Por si los puristas del metal, Metallica les parece lo más desagradable del mundo, güey, ¿no? A los puristas del metal, güey. Siempre han pensado que es lo más... Fresa. La más fresa y la aberración más grande hacia el metal, güey. Sí. Los puristas, claro está. No, bueno, para muchos, este... Es que, digo, de todo, ¿no? Verdaderamente así es. Este... El gusto se rompe en géneros. Me parece que aquí, pues digo, muchos artistas lo han hecho, lo hizo Bruno Mars, lo hizo... Lo han hecho muchos, güey. Oigan, y por cierto, quienes no se quedaron callados fueron los mismos Tijuanaes de Tucana, carnal. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué aparecieron o qué? Los Tucanes de Tijuana. ¿Aparecieron allí en el concierto o qué? No, 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 no aparecieron en concierto, aparecieron en redes sociales, Padre Santo. ¿En redes sociales? En redes sociales. Pues tenía que ser, güey. Les mandaron el video, mira, ya viste que están cantando la de la chona, tu canción. Y ellos, ¿qué? ¿Cómo? Vieron el video y pusieron algo en el Instagram. Fíjate, me voy a meter. A ver, de una vez. Aquí dice, guau, qué honor, qué gran orgullo y qué gran detalle del grupazo metálica por haber cantado en vivo la chona del grupazo, eso me gustó. El grupazo metálica. Saludos, maestros. Les enviamos un fuerte abrazo y un agrupamiento muy especial a todos y a cada uno de ustedes. ¿Qué es eso de agrupamiento? Yo creo que quise decir un abrazo, ¿no? Muy especial. Agradecimiento. Agradecimiento, sí. Por hacernos sentir aún más orgullosos de nuestra chona. Gracias por causar este revuelo y este gran impacto mediático nacional e internacional con su gran versión de la chona. Bendiciones para todos y nuevamente muchas gracias. Los admiramos mucho y nos encantó que hayan cantado la chona en su concierto. Ojalá que pronto tengamos el honor y el gusto de conocerlos personalmente. Muchos aplausitos y muchas manitas. Ajá, sí, sí. Muy bien. Así reaccionaron los tucanes de Tijuana después de escuchar la chona. ¿Cobraron ellos o fue de paro? Nah, pues creo que cobraron, güey. O sea, que dijeran, oye, este... No te preocupes, queridito, no me pagues con el puro movimiento que ocasiona. Pueden llegar a ese acuerdo, pero a lo mejor los tucanes de Tijuana dicen, yo no cobro, pero la disquera sí es, nah, estás menso, yo sí cobro. Se han dicho para atrás, güey. Sí, claro. Si no, hombre, que fuéramos mensos. Por supuesto. Completamente, güey. Muy bien. Saludos a los tijuanes de... ¿A los qué? Los tijuanes de Tijuana. Los tijuanes de Tucana, exactamente. Buenos días.